Para gente grande, un programa de plataforma digital, consecuencias que te sorprenderán, donde se proyectará el valor de la experiencia y la riqueza de los años. La vamos a pasar bien, porque la gente grande de hoy, vivimos mejor, porque la experiencia y los años valen. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenido a este tu programa para gente grande. Por supuesto, donde la pasamos bien, porque la gente grande como yo y como todos nosotros, somos realmente muy activos, productivos y esos años que tenemos encima son los que nos permiten disfrutar cada día de nuestra existencia. Así empezamos nuestro programa de hoy, porque recuerda que si estamos acá es para disfrutar. Bien, como siempre, hoy tenemos grandes invitados, tenemos en el tema médico una patología que lamentablemente está aumentando mucho en nuestro país, como son las afecciones al riñón, las afecciones al sistema de uno de nuestros órganos, que justamente es el que elimina las toxinas de nuestra sangre. Los riñones tienen una función muy importante, como tantos otros órganos que tenemos, pero muchas veces los descuidamos, ¿no? Y no pensamos que algunas actividades o la poca realmente conciencia de conocer lo que sucede si se deteriora, perdón, nuestro riñón puede afectar grandemente nuestra salud. Igualmente, en nuestra secuencia legal tendremos a una abogada con quien vamos a conversar sobre lo que significa y qué tanto realmente está sirviendo la reglamentación de la ley del adulto mayor a tantos adultos como vemos hoy en día maltratados, no solamente por la sociedad, sino que inicia por lo general en el núcleo familiar. Y justamente de esto se trata nuestra noticia de hoy, que viene desde Cajamarca. La vemos, por favor. Hilario Torres Salazar y Julia Monsalve Gabonal, una pareja de adultos mayores en Cajamarca, denunció ante la policía el robo de todos sus ahorros por parte de sus dos hijos. Según declaró la pareja, sus hijos convencieron de viajar a don Hilario Torres desde Cajamarca a Lima para realizar un trámite bancario y fue así que se realizó un depósito de los ahorros de la pareja por su trabajo en una azucarera en Tumán, equivalente a 98.567 soles, que luego la cantidad fue transferida a otra cuenta que retiró en efectivo 82.500 soles. A pesar del robo, la señora Julia Monsalve se ha mostrado dispuesta a perdonar a sus hijos Felipe y Reina Torres Monsalve, a quienes les pide que por favor regresen el dinero, pues era el único sustento que tenían para poder tener calidad de vida y cubrir sus gastos básicos. Realmente es terrible este maltrato y abuso a los adultos mayores. Imagínense, se aprovechan los propios hijos de su ignorancia, podríamos decir, de estos dos señores adultos mayores campesinos que han trabajado más de 20 años y han estado juntando su dinerito, su platita para esta época justamente donde a ellos ya les toca descansar, donde ellos deberían de estar disfrutando. Sin embargo, estos hijos sinvergüenzas se aprovechan y ¿qué hacen? Con engaños retiran más de 90.000 soles. Realmente no tienen nombre. Es una indignación lo que está sucediendo. Y ellos lo han denunciado. Y me parece bien, porque sabemos que muchas veces por temor, los padres no denuncian los abusos y maltratos que los hijos tienen hacia ellos. Realmente es indignante. Yo espero que el Ministerio de la Mujer, quien tiene la rectoría y quien justamente verifica que las leyes para estas personas se cumplan y le den todo el apoyo necesario a través de la DIPAN, de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer. Creo que es importante que ellos tomen ya cartas en el asunto y no se permita tanta violencia, porque esta es una violencia económica hacia estas dos personas adultas mayores. Cada uno de ellos tiene más de 80 y 85 años. Por Dios, realmente no me imagino, no sé qué puede haber en la cabeza de estos hijos. Pero bueno, nos vamos a la siguiente noticia más alegre. Es realmente una noticia que debemos de incentivar a nuestros adultos mayores de acá del país. Y que justamente yo me imagino que cada uno hace ahorros y guarda para poder disfrutarlos. Como en este caso, esta adulta mayor de 85 años, española, quien se jubiló. Y a raíz de ello, ella dijo, pues bien, yo ahora voy a conocer el mundo. Y estuvo acá en Perú, hace poquito. Veamos las imágenes. Candy García, conocida como la Abuelita Mochilera, es una abogada de 84 años que dio un cambio en su vida por completo y empezó a recorrer el mundo. Luego de jubilarse a los 65 años, decidió empezar esta apasionante etapa y empezó un recorrido desde Argentina hasta la India. Actualmente, Candy ya ha visitado más de 67 países. Y es por eso que en 2009 publicó un libro titulado Abuelita Mochilera, donde relata sus aventuras por todo el mundo. Además, mantiene un blog bajo el mismo nombre, donde le cuenta a sus seguidores sobre sus experiencias en cada viaje. Definitivamente, Candy se ha convertido en un referente del envejecimiento activo. Gracias a su rebosante salud, curiosidad para conocer nuevos lugares y sobre todo por su gran vitalidad. Excelente, maravilloso, realmente recorrer el mundo entero. Este es el momento de disfrutarlo y ella así lo eligió. Y tú también puedes hacerlo. Entonces, disfrutemos cada momento de que estamos acá en la tierra. Es momento, justamente, valga la redundancia, a través de ese cúmulo de experiencia que tenemos que nos da los años, es que ahora hay que disfrutarlo. Es que va a haber cosas que a veces sí nos van a incomodar. Pues bien, pero hay que tomarlo deportivamente. Y sigamos haciendo algo que siempre hemos querido, probablemente, y que por el trabajo, los hijos, esas responsabilidades que no nos lo permitía, hoy creo que sí podemos darnos ese disfrute. Así que ya saben, ya. La próxima semana me dice el equipo de producción que vamos a tratar de comunicarnos vía Sky con la abuelita viajera, para que ella nos cuente en vivo y en directo realmente esa experiencia y cómo la motiva y la fuerza que le da. Bien, de esta forma creo que nos vamos ya a nuestra primera pausa comercial y volvemos rapidito ya con nuestra invitada. ¡No te muevas! Hola, amigos de Pistre TV. ¿Cómo están? Soy Martina Gómez. Estamos nuevamente en Ponte Guapa. Sí, amigos de Ponte Guapa, amigos y amigas, les traemos hoy día interesantes soluciones sobre cómo podemos manejar los problemas de la piel que dependen del estrés. Podemos también utilizar un recurso de la tecnología y en Centro de Terapias Alternativas y Antienvejecimiento tenemos la cápsula Zoom Spectra 9000. Entonces ya saben, guapos y guapas, podemos diluir el doble mentón, podemos combatir la flacidez del rostro, la flacidez del cuello. En Paragente Grande, Tu Voz Escucha Y bien, ya iniciamos nuestra primera secuencia de hoy con Tu Voz Escucha. Hemos justo visto al inicio de las noticias sobre esa pareja de adultos mayores que han sido estafados por sus propios hijos. Pues bien, hoy en Tu Voz Escucha vamos a tener como invitada a la doctora Miria Perkovich. Ella es abogada en Derecho de Familia. Miria, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y ayudar a poder darles las herramientas necesarias a los adultos mayores que están padeciendo, sufriendo este tipo de maltrato o violencia, y no saben cómo actuar. Muchas gracias, más bien es un tema muy importante y es necesario que las personas mayores sepan qué hacer en estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de Julio y... perdón, Hilario y Julia, que están desesperados, ambos han trabajado más de 20 años y tenían ese dinero justamente para vivir bien estos días. Y uno de los hijos los trae a Lima y les sustrae con engaños el dinero. Claro, en este caso deberían ir a la comisaría para hacer la denuncia, porque uno de los tipos de violencia es la violencia patrimonial. Y luego de eso ya es la policía la que les va a tomar su manifestación y la que incluso le puede hacer una pericia psicológica que no estaría de más para que determinen, porque a veces en la defensa la otra parte dice no, es que mi papá está enfermo, es que ya es muy mayor. Que se haga el mismo, que pida su pericia psicológica, su certificado médico de que tiene salud mental y luego de ahí ya pasa a lo que es el juzgado de familia. El juzgado de familia se le cita a una audiencia en la cual también le piden la intervención al hijo y ahí le pueden hacer una medida de protección que en este caso podría ser que retorne, que podría ser que retorne el dinero que ha sustraído y también que deje de, que no se acerque a sus padres porque les está haciendo daño. Como medida de protección. Como medida de protección. Y en este caso además debería ir una denuncia a lo que es la Fiscalía Penal por delito, porque es el delito de robo. Exacto, pero hay que también tener en cuenta que los padres jamás vamos, tal vez, a ser los que iniciemos ese trámite. ¿Hay alguna, de acuerdo a la ley, de que otra persona pueda hacer la denuncia o la primera denuncia sobre el tema? Claro, cualquier persona puede hacerlo y también el defensor del pueblo, ¿no? Pero cualquier persona. Porque los adultos mayores vuelven a ser como niños, ¿no? En cierto modo, porque están desprotegidos. Y incluso cuando un niño es maltratado también se puede ir y otra persona puede hacer la denuncia y está obligado, inclusive. Y en el caso de los adultos mayores, lo mismo, ¿no? Si somos un vecino, tenemos que hacerlo. En el caso de que, por ejemplo, los padres no desean, tienen un poco de temor y de pena, en el fondo, ¿no? Tiene que haber mucha pena de que tu hijo te estafe, te robe, ¿no? Entonces, por esa pena y por ese, de todas maneras, amor de padres, no quieran hacerlo, pero ya hay un conocimiento público. ¿La Fiscalía puede actuar, digamos, como defensa del adulto? Sí, la Fiscalía puede actuar y debe actuar, porque ese es su papel. Son los defectores de toda la sociedad. Y no nos olvidemos que estos procesos se siguen de oficio. Tanto los procesos de violencia familiar como los delitos que tienen que ver con violencia familiar, cuando se constituye delito, porque no toda violencia llega a ser delito, ¿no? Pero en ambos casos no se pueden paralizar, porque la parte diga, yo quiero conciliar, yo quiero arreglar, no es así. Eso se sigue de oficio. Debería de continuar entonces la Fiscalía. Claro, y si otra persona es la que hace la denuncia, entonces, si el adulto mayor, nosotros pensamos que luego va a decir que no, hasta podemos grabar. Como se ve en esos casos. Como medida de prueba. Como medida de prueba. Y cuando nos dicen, nosotros le preguntamos con el celular y le decimos, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le están haciendo? No, sí que me ha quitado mi dinero. Todo lo grabamos y lo presentamos. Sí, verdaderamente lo queremos ayudar. Lo que puede hacer que después el mismo diga, igual que mujeres golpeadas. De pena de tristeza, ¿no? Igual que las mujeres a veces cuando son golpeadas, ¿no? Primero hacen, primero están muy valientes, todo, pero cuando ya llega dicen, no, no, es que yo he tenido la culpa, no me han hecho, ¿no? Es así, ¿no? Es así, ¿no? Ahora, por otro lado, vemos que no solamente hay violencia económica, ¿no? O patrimonial, sino también cuando se les deja, ¿no? De proveer de alimentos o medicina. Claro. En esos casos. Ese es también un tipo de violencia. Es la violencia por abandono, ¿no? Como la ley del adulto mayor, así lo señala, es el abandono. Es dejar de alimentarte, dejar de darte la protección. Porque hay que tener en cuenta que ese adulto mayor ya trabajó, ya proveyó, ya tuvo unos hijos a los cuales le dio todo. Y obviamente ya en la adultez, ¿no? Ya la pensión es muy mínima. Entonces necesitas el apoyo. ¿Y qué tal si fuiste un trabajador independiente? No tienes ni siquiera pensión. Entonces son los hijos, la familia. Pero ¿cómo actuar ante ello? A través de la Casa Obra de Esplendor, que este programa apoya, subvenciona, vemos y tenemos muchos casos de abandono. Adultos mayores frágiles que la propia familia los ha llevado. Pasa el primer mes, el segundo mes y el tercer mes desaparece. Y los tenemos en calidad de abandono. Claro. Como ese también es un tipo de violencia familiar, entonces se sigue el mismo procedimiento. ¿Cuál es el actuar? ¿Cuál es el procedimiento? Se sigue el mismo procedimiento. En los procesos de violencia familiar se puede ir a la comisería, se puede ir a la fiscalía y se puede ir al juez de familia. Son tres alternativas que nos da la ley. Y de ahí viene la audiencia y el dictamen de medidas de protección. Pero ¿qué tiempo lleva ese proceso? Porque te comento que nosotros hemos acudido muchas veces a la Fiscalía de Familia de Lima Norte, porque la Casa Obra está en Los Olivos, y ellos simplemente dicen, ¿Usted tiene un contrato? Sí, porque le hacemos firmar un contrato, ¿no? Ah, bueno, entonces ejecute su contrato. Y no hacen nada. Claro, ahí está mal. Lo que hay que seguir es el proceso y avanzarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y hacer que se cite. Ahí lo que necesita esa persona. Bueno, en el caso que haya sido abandonado ustedes, si ustedes tienen el deseo de asumirlo, ¿no? O sea, no es que tengamos el deseo, sino que tenemos a la persona y ya tenemos que tenerla. Claro. Pero a lo que voy es... Hay abogados... ¿Cómo es posible que nos digan de, ah, como ustedes tienen un contrato, un convenio, ejecútenlo. Claro, están mal. Y no hacen nada. Pero de acuerdo a la ley nueva que ha salido sobre el adulto mayor, que ha modificado la anterior, ¿no? Y su reglamento, existe la Defensoría de Oficio también. Entonces, a través de la Defensoría de Oficio, el Ministerio de la Mujer y Protección de Poblaciones Vulnerables... Está obligada. ...tiene la obligación. Pero lo que uno tiene que hacer es el seguimiento. Ahora, también existen... a los abogados privados, a los cuales también se puede recurrir. Sí, pero eso cuesta. Cuesta, sí. Ese es el... Y se puede también hacer una convocatoria a lo que son toda la familia de esta persona, ¿no? Para ver, a lo mejor dentro de la familia hay alguno que sí podría ser, ¿no? Bueno, te cuento que, por ejemplo, un caso, nada más. Uno de... De 20, cree, en el hogar, ¿no? Es una adulta mayor, ella ha tenido dos, tres infartos cerebrales, tiene secuelo de ACV, medio cuerpo paralizado, la llevó el esposo y la llevó uno a los hijos. Se comprometieron a colaborar, a ayudar en el hogar, firman un convenio, como te digo, pero el tercer mes desaparecieron. Los llamamos por teléfono, decían que iban a ir, que mañana, que pasado, a los finales ya el teléfono no son. Empezamos a buscar por Facebook a la familia, ¿no? Y entonces vimos con la sorpresa que la señora ya había sido abandonada en tres oportunidades, en Chimbote, en Chancay y no recuerdo en otro lugar. Bueno, o sea, ya era costumbre de la familia dejarla abandonada en todas partes. Claro, en lo que tenemos son las vías legales que nos da, que es la vía de la acción frente al juzgado de familia y la vía frente al ministerio público. Habría que insistir nada más. Insistir, sí, insistir. Pero un poco, creo, lento, ¿no? El proceso. El proceso, todos los procesos de violencia familiar y son procesos que en sí son más rápidos, pero sin embargo, de todas maneras hay su retraso por la parte de las notificaciones, más que nada, pero de todas maneras esos procesos... Yo lo que recomiendo en esos casos, y en cualquier caso, es ir a hablar con los jueces, porque los jueces son los que tienen la potestad de acelerar, y también tenemos el mecanismo de las quejas, existe la OCMA, que es donde se hacen las quejas verbales, se hacen las quejas por internet, y se puede hacer la queja por escrito. Y podría haber alguna oportunidad de... Entonces, cuando hay esas quejas, a veces es el juzgado el que actúa rápidamente, porque hay la queja, aunque sea hasta que llegue la primera medida de protección, que le llegue a un familiar o algún dictamen dentro de lo que es la Fiscalía Penal. Está conectados Juli, Mari, Carmen, Toñita y María. Gracias. Si ustedes tienen alguna consulta, ya saben, pueden hacerlo a través de las plataformas, o también llamando al 659-4600. Estamos con la doctora Miriam Perkovich, ella es abogada en Derecho de Familia, y estamos tratando sobre este tema que nosotros en la Casa Oro lo vemos muy seguido, pero sabemos que ustedes también tienen muchos problemas y que a veces el temor, la vergüenza, no los deja manifestar. Así es, como el caso de Julia y de Hilario de Cajamarca. Doctora Perkovich, ¿cómo realmente poder informar, o que se sientan más empoderados y que ellos, los mismos adultos mayores, también hagan valer sus derechos y no sean maltratados ni objetos justamente de este tipo de accionar tan malo? Yo creo que se le debe dar más difusión a lo que es la ley de la violencia familiar, en donde claramente se dice que los miembros del grupo familiar, que no es solamente los hijos, sino también son los parientes colaterales, entonces tienen la obligación de dar protección, de que sepan sus derechos, de que sepan que están protegidos con cualquier tipo de violencia patrimonial, etc. Física, psicológica, sexual, y que tienen el derecho de acudir, tal vez se podrían hacer charlas de difusión a partir de las comiserías que están más cercanas. Ahora, en la nueva ley del adulto mayor, dice que los gobiernos regionales tienen la obligación de promover todo este conocimiento para que los adultos mayores se sientan autodeterminativos de su propia vida y que sepan que pueden protegerse. Entonces, es también, tanto el Ministerio de la Mujer como los gobiernos regionales y locales, son los que tienen que fijar algunas charlas, etc., para que los adultos tengan conocimiento. Y otro tema es que cuando lleguen ellos a la policía, haya una supervisión. ¿Para qué? Para que el policía no le diga, no, anda, regresa a tu casa, no importa, seguramente te has sentido mal, o estás nervioso, ¿no? Entonces, no, al contrario, le den esa certidumbre. Entonces, conforme llegue un anciano maltratado a su casa y diga, el policía me dijo, inició, le dieron medida de protección, lo llamaron, le dijeron que no se acerquen, esta es mi plata. Entonces, ese señor se siente bien, va y lo dice boca a boca. No hay nada mejor que lo de boca a boca y eso va creciendo. Para darles la seguridad, ¿no? Y dice, realmente estamos protegidos, ¿no? No es que nosotros tenemos nuestro derecho a una ley muy bonita, sino que realmente estamos protegidos, porque las autoridades actúan, ¿no? Y que venga la citación a ese señor, a ese hijo, y que el policía le diga, no, entonces, tal vez que haya una medida mayor en que rápidamente se tome una medida también penal cuando hayan situaciones fuertes. En ese caso, por ejemplo, ha sido un robo de Julia y de Hilario, en el caso de Máxima, abandonada, ¿no? Teniendo hijos. Y lo peor es que no es la primera vez. Ahora, en el caso de Máxima, que está en el hogar ya desde el año pasado, en diciembre, va a tener un año con nosotros, sí se fue a la comisaría, porque incluso la llevaron, la persona que la encontró y la dejó en la comisaría. Entonces, la comisaría de Chimbote, si no mal recuerdo, conocen el caso, saben el tema, pero no han actuado. Eso está mal. Esa ya es una falla en el procedimiento. Entonces, justamente para esas fallas es que tiene que haber una supervisión, ¿no? Y le compete al Ministerio de la Mujer, supuestamente. Le compete a la policía en sí, porque es una falla de la policía. Entonces, esa comisaría tiene que tener encima el órgano que lo rige, que tiene que ser la Policía Nacional en sus más altos rangos. Entonces, ellos son los que tienen que ir y supervisar e infringir sanciones y hacer sistemas de control. ¿Por qué hacemos controles de calidad en las empresas privadas, por ejemplo, que produzcan, pues, qué señor, pañales para que sean los más perfectos, calidad, el ISO 9000, excelente? ¿Y por qué no esos cizos y esa calidad en las comisarías? ¿Por qué? Porque en la producción del pañal estamos hablando de un montón de plata. Exacto. Y en la producción de la comisaría estamos hablando de seres humanos. Y parece que no se le da el valor que realmente tiene la persona, ¿no? Así es. Entonces, como que podemos decir, tenemos leyes, tenemos normas, pero no nos sirve prácticamente de mucho porque no se cumple. Porque hay fallas en la operatividad. Porque hay fallas en la operatividad. Qué terrible, ¿no? En todo caso, tendríamos que hacer un llamado también al Ministerio de Defensa, del Interior, para que todo su personal esté concientizado también, ¿no? Porque hay que recordar que cuando hablamos de adultos mayores, ¿no? De, ah, viejitos, de, ah, ancianitos, ¿no? Y lo pasan por agua tibia, cuando son seres humanos, y parece que se olvidan que ellos también van a llegar a ser adultos mayores. Y no sabemos qué va a pasar cuando sea esa etapa. Claro. Y cualquier situación de injusticia tiene que ser protegida, sino para qué tenemos al Estado. Efectivamente. Para que están las leyes, ¿no? Para que se queman las pestañas nuestros lindos congresistas con las leyes, por gusto. Es así. Bien, doctora Percoviz, ha sido realmente muy grato que nos pueda comentar sobre estas normas, sobre esta ley, sobre cómo deberían actuar los adultos mayores. Pero decir algo más importante es que, no solamente ellos, sino el entorno también, el vecino que puede hacerlo, y como usted comentó también, la fiscalía a través de... De los defensores. De los defensores públicos, ¿no? A través de oficio. No necesitan ellos de que la familia, el propio agraviado o agraviada, sea la que esté insistiendo en la denuncia. Si ellos ya la conocieron, pues deben de actuar. Claro, ya de oficio se sigue, tanto en lo penal como en la violencia familiar. Yo quisiera dejar algunos teléfonos. Sí, por favor. Bueno, si desean llamarnos al 9950-56640 o al 493-5859. Estamos en la Avenida República de Chile, 295, oficinas 209, Lima. Repetimos los teléfonos, doctora Percoviz. Sí, gracias. 9950-56640 y 493-5859. Sí, para cualquier duda legal que tengan al respecto, es muy importante. Ustedes van a tener la asesoría necesaria. No hay que tener miedo, no hay que intimidarse. Hay que hacer valer los derechos que tenemos y que la ley realmente no está. Sí, y algo que quisiera agregar, que no solamente tiene que ser el familiar directo, porque yo he visto casos en que a veces los hijos son los verdugos de los padres, pero alrededor hay un sobrino, entonces empoderemos a ese sobrino, ¿no? ¿no? Y puede actuar, que no tenga miedo, ¿no? Pues está protegiendo a un ser humano. Sí, porque a veces no, dicen, no, yo soy el hijo, yo soy la hija, ¿no? Y entonces tiene miedo, no, pero es que yo no soy nada, yo estoy más atrás o yo soy el vecino. Si estamos viendo, actuemos. Es muy importante. Muchísimas gracias, doctora Percoviz. Nuevamente, y ustedes ya saben, hay que empoderarse, nosotros los adultos mayores somos los primeros que debemos hacer valer nuestro derecho, pero tenemos adultos mayores mucho más frágiles, de edades mucho más avanzadas, entonces también hay que protegernos entre pares, porque de esa forma vamos a tener un mundo mejor de todas las edades. Nos vamos a la pausa con Marcel y regresamos con nuestro siguiente invitado. En algún punto del planeta Tierra es mediodía, es mediodía. Soy Rubén Jungblut y este es su programa Reescribiendo tu destino. Los planetas son como actores, cada uno representa un papel en el escenario, en el teatro. ¿Cómo es que tú me estás diciendo que eso es así? Porque estoy analizando los dos popos de él y en la casa siete de él encuentro a Neptuno y la esposa de él tiene que ser una persona subida de peso. Un momentito me dijo, pero no son esposos. Bueno, no son esposos, sí, pero están funcionando como esposas. La madre se puso más roja que yo. Para gente grande presenta Mi Amigo El Doctor Muy bien, ya estamos de regreso en nuestra secuencia Mi Amigo El Doctor. Hoy, como les comenté, para hablar de una enfermedad que afecta uno de nuestros órganos muy importantes porque son justamente los que eliminan de toxinas nuestra sangre. Me estoy refiriendo a nuestros riñones. Está con nosotros el doctor Parcy Guamaní, él es nefrólogo y agradecemos, doctor, que nos acompañe esta tarde. Gracias, Laura, por la invitación. Realmente, yo quiero felicitarlos por la iniciativa y el trabajo que hacen en beneficio de un grupo de la población que es vulnerable no solamente a diversas situaciones sociales, sino también en la parte de salud y en la que no se hacen muchas cosas porque ya es un etálogo muy avanzado y los mismos pacientes por la debilidad que tienen, por la enfermedad que tienen, entonces se hace más complejo, es más difícil y a veces dan vuelta entre uno y otros médicos y finalmente no se soluciona. No los atienden, no realmente le dan el valor de vida que todos merecemos. Muchas veces dicen, como ya está viejito, ya no va a soportar, ya no va a aguantar, ya no más déjelo. El famoso tema de calidad de vida, que a veces como que ya llega al final de su existencia y ya solo hay que darle calidad de vida, lo mejor posible pero ya que se acostumbre a lo que tiene, cuando todavía hay mucho por hacer. en ese tema, por ejemplo, de la insuficiencia renal, nuestros riñones es uno de los órganos como tantos importantísimo. Así es. Sin embargo, por desconocimiento pienso, no le damos ese cuidado y esa importancia que debería tener. Lo que pasa, Laura, es que los riñones son unos órganos realmente nobles, muy fuertes, aguantan todo el maltrato que nosotros le damos durante muchos años. No da síntomas. Solamente cuando ya está en la etapa final, cuando ya no va a poder sostener la limpieza de la sangre de las toxinas, cuando no va a poder manejar bien el exceso de líquidos, cuando ya el riñón empieza a dar síntomas como la anemia, ¿cuántos pacientes han ido entre uno y otro especialistas por la anemia? Que es uno de los síntomas que aparece mucho antes de ver una insuficiencia renal terminada que ya está para diálisis. Entonces, la riñón es así, es un órgano muy fuerte. Se podría decir que el síntoma por decir de la anemia de un paciente que está con una anemia frecuente podría ser un signo de alarma que está funcionando algo mal. En todo caso, le compete también al médico que está atendiendo y que está viendo esta problemática con el paciente de hacer un chequeo más extenso, más grande, más amplio. El error viene porque se piensa, hay un concepto generalizado de que la anemia es consecuencia de que no tiene una alimentación adecuada, sobre todo de hierro. Entonces, lo primero que se hace es suplementar hierro, 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 hierro de hierro, de todas formas, pero la causa no es que el paciente que tiene problema renal, o sea, hace anemia por problema renal no es porque le falta alimentación o le falta hierro, es por otra área, es que el riñón produce una hormona que es única, o sea, no hay otra parte del cuerpo que lo produzca, se llama eritropoyetina. Entonces, cuando el riñón empieza a fallar, esta hormona empieza a disminuir y al disminuir empieza para hacer la anemia. Obviamente, los casos más avanzados que ya están entrando a diálisis son pacientes que ya prácticamente no producen nada de eritropoyetina y ahí sí las anemias son más severas, ¿no? Más severas. Entonces, muchos adultos mayores van a hacer síntomas de anemia en el contexto generalmente de otras enfermedades generales, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, pacientes con infecciones urinarias, pacientes que tienen historia de cálculos renales, ¿no? Esos pacientes y el grupo adulto mayor, varones, el grupo especial son aquellos que empiezan a tener problemas con la próstata, ¿no? Inflamaciones crónicas de próstata y luego tienen lo que llamamos la hipertrofia bendigna de la próstata, es decir, que la próstata empieza a crecer a tal punto que obstruye la salida de la orina. Y muchos de los pacientes tienen años con este problema y en todo ese periodo ellos no iban dañándose paulatinamente. Entonces, es lo primero que aparece muchas veces la anemia. Tenemos una encuesta, no sé si está lista para poder compartirla con el doctor, Iber, ¿qué tanto la población conoce la enfermedad y qué tanto realmente cuidamos, ¿no? Nuestros riñones, más aún, como el caso que usted nos está diciendo de que es, digamos, una enfermedad silenciosa. Es muy fuerte. Avisa cuando ya está un poco avanzada, digamos, ¿no? Así es, cuando hay muy poco por hacer muchas veces. Vemos la encuesta. La enfermedad renal crónica es un problema que afecta al 10% de las personas de nuestro país. Según las encuestas, uno de cada 10 personas sufre de este problema que es visible cuando el riñón está deteriorado en un 90%. Hoy preguntaremos a nuestros adultos mayores qué tanto saben sobre esta enfermedad. Se da por la ropa sucia, se da por un baño sucio y, ante todo, la higiene. Sí, hace años, como 30 años atrás. Bueno, fui al neurólogo y el doctor me mandó medicinas y me sané. Sí, me fui al médico, me hicieron un análisis, análisis de orina, salió que tenía instrucción, me dieron unas pastillas, pero a la semana estaba bien ya. Sí, el doctor me ha indicado la medicina del caso, previo análisis, previo cultivo y después controles periódicos, o sea, por largo plazo para evitar que la infección urinaria repita y pueda llegar ya a lastimar más el riñón. Ecografía me dijeron que había algo anormal en el riñón. En otra ecografía me dijeron que ya no tenía nada. Estaba normal. No, de inmediato. Es difícil mantener las ganas. No, de inmediato. No siempre. Depende. A veces lo hago al momento. Trato de hacerlo de inmediato. Creo que es lo recomendable. Me aguanto, me aguanto. Otras veces no. O sea, más de las veces me aguanto. No, está clara, fluida, abundante, sí. A veces sale amarillo, a veces sale blanco. Normal. Normal. Casi cristalino. No. Solamente cuando tomo cerveza y sí. Sí, está más clarita. Sí, en la parte de la mañana es bastante oscura. Bueno, los lavados vaginales, no, no, no. Solamente con el baño diario. Solamente con el baño diario. De esa manera, mantengo la higiene. Por lo menos unos seis vasos, ocho vasos. Más gaseosas, a pesar que sé que es dañino. Entre ocho vasos al día. ¿Cómo me informé? Porque soy enfermera. Comino entre la gaseosa y el agua, pero más agua. Tenemos que estar comprando agua mineral. Recomiendan tomar mucha agua. No, gracias a Dios, no. No, todos somos sanitos de los riñones. Sí, mi hermana, mi hermana tuvo 18 años de insuficiencia renal. ¿Cómo se produce, por ejemplo, un Willis, un tumor de Willis, un cáncer al riñón? ¿Cómo empieza? Porque se da eso mucho en niños. ¿Incide en algo una prostatitis, una inflamación a la próstata con los riñones? Los primeros síntomas de la insuficiencia renal. Los síntomas a priori. Como vemos, muchos de nuestros adultos mayores sí están informados sobre el tema, ya que alguno de ellos la padece. Vamos a estudios. Bien, doctor, vemos diferentes preguntas, inquietudes, y más que conocimiento diría yo de afecciones, ¿no? Veo confusión en muchos términos, ¿no? Y creo que eso es algo general. Vamos a dar algunas pautas de lo que es normal para luego poder reconocer lo que no es normal. Ajá. La orina que nosotros eliminamos debe ser de un color claro, ¿no? Una frecuencia generalmente de dos a tres veces al día, durante el día. Durante la noche no. Entonces, cuando ya hay cambios de este ritmo, cambios de color, cuando hay cambios en la frecuencia, ¿no? Mucho más continuo, cuando no debería existir esa situación de incontinencia, ya te está ganando para mixionar, ¿no? debe ser al orinar en la mañana a la primera hora, luego al mediodía, luego a la tarde, no tendría por qué tener ese inconveniente de urgencia de ir al baño. O sea, con tres veces que uno mixione o vaya al baño a orinar, ¿es suficiente? Es suficiente, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos lo contrario, que tiene que ir al baño cada rato, ¿no? Más a media hora otra vez, a la hora otra vez, entonces ya estamos hablando de síntomas que generalmente están relacionados a infecciones urinales, que es, digamos, la enfermedad más conocida del riñón. Y que muchas personas a veces lo confunden porque dicen, me duele acá la espalda, ¿no? En la parte baja a mis riñones. Bueno, esa es la zona de los riñones, pero los riñones no duelen cuando tenemos esos cuadros. Lo que vamos a ver, dolor del riñón solo se podría ver en dos situaciones. Una, cuando tiene cálculo renal y el cálculo renal cuando da, es un dolor intenso, 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 que muchas veces no calma ni con pastillas, hay que poner ya directamente ampollas para calmarlo. Es un dolor que empieza en la espalda y luego va hacia adelante. Muchos de los pacientes que yo veo, por ejemplo, se confunden con el dolor de la columna lumbar, ¿no? Ahí acá tenemos la columna. El dolor de columna es un dolor que va más bien de la parte de la cara de la parte de la cintura hacia abajo, hacia la narra, hacia el pie, ¿no? Con adormecimiento del pie, con calabres, le quema la planta de los pies, puede ser un lado o un lado. Esa es columna. La mayor parte de los pacientes dicen, me quema a mis pies y entonces ya piensa que es infección urinaria, ¿no? No es eso. La infección, perdón, es un problema de cálculo renal. Un cálculo renal es un dolor muy intenso, empieza en la parte lumbar y se va hacia adelante, hacia la parte genital, en su camino a ser eliminado. Ahí es un dolor. Y la otra forma en la que duele es cuando estamos frente a un caso de un quiste muy gigante o tenemos ya casos de cánceres, que ya van con infecciones muy fuertes en los que ya hay una inflamación que es tan grande que sí hay dolor por esa razón. Tenemos una pregunta de Marilyn, dice, cuando la orina es negro, ¿por qué es? Bien, el cambio de color de la orina, decíamos que tiene que ser claro, ¿amarillo clarito? No, claro, un color claro, transparente. Transparente es el color normal. Así, claro. Entonces, puede variar el color, primero por la alimentación que podemos haber tenido en el día y segundo por la falta de líquido. Cuando uno consume poco líquido, entonces, tu orina se hace más amarilla, más cargada. Entonces, eso uno se da cuenta. Yo quiero mejorar el silencio, tomo más líquido para que de esa manera uno pueda observar que note más, se haga más claro. Entonces, si usted tiene orina muy amarilla, muy cargada, muy saturada, ajá, no, ya negro, estamos hablando de que hay un problema de sangrado. Eso ya se llama hematuria, ¿no? Es sangrado. Obviamente, hay que confirmarlo también con un examen de orina en el cual se vea sangrado, porque como le decía, si usted ha comido mucha veterinada, por ejemplo, se tiñe y sale medio rojizo. No necesariamente tiene que ser eso un sangrado, ¿no? Entonces, cuando es más cargado, más, más, marrón o a veces ya rojo, rojo como el lado de carne o ya rojo intenso, ahí se está hablando de un sangrado propiamente dicho que viene de cualquier parte de la vida urinaria. Puede ser desde el mismo riñón, los zuletes o la vejiga, ¿no? En cualquier otra parte. Pero hay un sangrado que se había, ¿no? en esos casos. Inmediatamente ir al médico. Por supuesto, porque eso no es normal. Claro. Tenemos otra pregunta, Carmen García nos pregunta, ¿el olor influye? Así es, no debería oler absolutamente nada. Cuando ya tenemos una orina que empieza a tener olor y un olor, este, fuerte, un olor fuerte, mal oliente, ya lo primero que hay que pensar es que tiene ya una infección ahí agregada, ¿no? Quiero recatar en las infecciones urinarias, los adultos mayores no hacen los síntomas típicos que hacen la gente más joven. ¿Qué es lo más típico? Hemos dicho, urinaria cada rato, este, cambios de color de la orina, hacen fiebre, hacen, este, malestar general, todo eso, ¿no? Pero en el caso de los adultos mayores ellos no hacen fiebre, puede pasar que se ha pasado que tiene una infección fuerte y no, lo único que podemos ver es cambios en el color y el olor de la orina, el que es mucho más frecuente, ¿no? Esos son algunos cambios que se van a ver en los pacientes y por eso es que muchos se confunden, ¿no? No dan que sea una infección urinaria. Pero entre esos cambios que lo que dan es normal hay que hacer el mínimo un examen de orina y un uro cultivo, sinceramente. ¿Por qué el uro cultivo? Porque hay que identificar qué germen es el que causa la infección urinaria. Son muchos germenes, el más frecuente es un germen que está en la parte del ano, ¿no? Por la cercanía a las partes genitales fácilmente lo contamina y eso es muy frecuente en las mujeres. Las mujeres adultas, mayores, 30% de las mujeres adultas mayores van a hacer la infección urinaria y tener valores el 10%, o sea, más son las mujeres las que se afectan. Justamente por la cercanía a la parte genital donde es muy importante la higiene, ¿no? Una buena limpieza, muchas veces se limpian hacia adelante, jalan el papel higiénico hacia adelante, contaminan el área o rápidamente se infectan. Adultos mayores que son, por ejemplo, usan pañales, ¿no? Entonces se defecan en esa zona, entonces no hacen el cambio a la hora, al momento, entonces ya toda la zona se contamina y es mucho más fácil que tengan esos problemas. Adultos mayores, varones, por ejemplo, que usan sonda permanente, ¿no? Son aquellos que tienen problemas de próstata que está muy aumentada, no la han operado, tienen que usar una sonda para que la ayuda a evacuar. O aquellos pacientes que han tenido un derrame cerebral, han tenido una parálisis, están postrados en cama, no tienen control de sus esfínteres en este caso urinario, le ponen las sondas de forma permanente. Esas sondas tienen que ser cambiadas en un promedio de 15 días, o sea, máximo 15 días y debe ser recambiado. Pero, cuando ya se ha, ya se ha, ya ingresó una infección, cuando ya está infectado, tenemos que cambiarlo con más frecuencia, incluso a la semana, para evitar que continúe el ciclo, ¿no? Que continúe ese ciclo. Entonces, cuando queman las plantas del pie, ¿a qué se debe? Ya lo debemos comentar hace un momento. Sí, 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 lo debemos comentar. El creado de las plantas de los pies es un signo indirecto de que hay un problema a nivel de la columna, sobre todo en la parte lumbar, en la parte baja, donde salen los nervios que van a ir hasta la punta del pie. Entonces, cuando la columna tiene algún problema, no debe ser que se ha deformado por malas posturas, ha tenido un accidente, una caída, un golpe en esa zona, entonces la columna está deformada, tiene alguna secuela de una fractura vertebral, o en algunos casos que se le sale del núcleo pulposo, entonces hacen hernias del núcleo pulposo que comprimen al nervio, eso va a no solamente ir con ardor de planta, sino también va a ir con adormecimiento, con calabres, y dolor en la zona de la cintura. Como decíamos antes, que se basta la punta del pie, en algunos casos, que en esos casos se le domina ciática. Ajá. Doctor, ¿se puede prevenir una insuficiencia renal? Por supuesto. Es lamentable que hasta hoy no tengamos resultados, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para poder detectar a tiempo a los pacientes que van a insuficiencia renal terminal. Los pacientes que llegan a enfermedad terminal son los que van a ir a diálisis, ¿no? Entonces, pero para que llegue un paciente a diálisis pasa mucho tiempo, porque como el riñón es fuerte, aguanta bastante, y entonces cuando ya viene es porque ya no hay nada que hacer. Entonces, tenemos muchos años para detectarlo a tiempo y hacer algo para evitar que avance y evitar que entre pacientes de la diálisis. Si es que se hace un diagnóstico precoz. Exactamente. Yo recomendaría a la población general, ¿no? Adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen diabetes, presión alta. Ese es un grupo más grande que tenemos, son los que más se complican. Digamos, los caceritos, lamentablemente. ellos deben tener una evaluación mínima al año de ver cómo están funcionando sus riñones. Un paciente diabético no todos, obviamente. Hace el 30%, la tercera parte de los pacientes con diabetes igual a la tercera parte de los pacientes que tienen presión alta van a hacer a lo largo de 15 a 20 años complicaciones renales en las cuales ya no hay nada que hacer y entran a diálisis. La mayoría de los pacientes que están en este momento en diálisis son diabéticos hipertensos, maltratados, no controlaban su glucosa, no controlaban su presión arterial y que no tuvieron una evaluación preventiva de control para ver si había algún daño de riñón. ¿Y qué pasa si realmente el paciente no ha sido diabético, no ha sido presenso, pero el riñón se ha afectado? Ya, en esos casos se quedan estudiando muy bien porque hay otras causas que también originan insuficiencia renal. Enfermedades autoinmunes como por ejemplo lupus, vasculitis, también tenemos otras enfermedades como por ejemplo las glomédulos de fritis, son enfermedades ya que el paciente nace con estas enfermedades pero que a lo largo del tiempo el riñón como el que ha nacido ha soportado todo lo que ha podido hasta que al final ya da los síntomas porque ya no tiene más. Ya ha sido muy, muy, ya su reserva se terminó y hacen entonces los síntomas. Lo pueden hacer muchas veces a edades tempranas dependiendo, ¿no? Cuánto aguantes los riñones con los que nacen. ¿Hasta qué edad se estima que se puede hacer un trasplante de riñón? Ya, para el trasplante renal ha cambiado bastante, antes solamente se operaban a menores de 65 años, actualmente se puede operar 80, 85, 90 años en cuanto a la persona que va a recibir el riñón. Ahora, en cuanto a que va a donar también se ha avanzado bastante. Hoy pueden donar pacientes hasta de 65 años, ¿no? En algunos casos hasta 70 años siempre y cuando se le ha hecho un buen estudio a un paciente que no tenga al momento de hacer la donación no tenga problemas posteriores, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados o cuáles son los pros y los contras de la persona que dona su riñón? Bueno. Sabemos que se sabe que podemos vivir con un riñón. Sí, así es. Pero, ¿qué tan viable es porque no tenemos una cultura de donación de sangre menos de órganos? Menos de órganos. Eso sí es una verdad. Mire, lo primero que tenemos que decir es que nosotros tenemos dos riñones para que puedan trabajar de tal manera que nos lleve un largo tiempo de vida. Pero, se han encontrado muchos casos de pacientes ya adultos que al momento de hacerle la autopsia que por una causa extraña que mueven se le encuentra que solo vivía con un riñón y no se murió por el riñón sino por otra causa. Entonces, eso nos ha demostrado que con un riñón se puede vivir largos años. Así que no hay problema para poder donar el otro. ¿Y los cuidados que deben tener? Lo que sí tenemos que tener cuidado es que si alguien va a donar un riñón tiene que ser bien estudiado para descartar cualquier complicación posterior que vaya a afectar a ese único riñón. Entonces, ahí para poder yo quiero donar a mi familiar lo quiero donar porque bueno lo amo mucho y quisiera que viva mejor entonces yo me someto a una serie de exámenes es complejo se le estudia desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies completamente estudiado tiene que estar y en esas condiciones si todo es apto puede donar si le encontramos a alguien que no la próxima que tiene hepatitis puede donar sí sí puede donar el paciente que tiene VIH el paciente que tiene hepatitis también podría donar pero para qué para que sea trasplantado a un paciente que también tiene la misma enfermedad o sea no es para cualquiera entonces no puede donar cualquier no, sí puede donar pero donaría para alguien que sea una persona que tenga la misma patología un paciente un paciente que está en diálisis pero que también tiene VIH que también tiene hepatitis podría recibir de otro paciente que también tuviera la enfermedad ¿no? ok mientras más exceso de líquido tengan van a estar más hinchados ¿no? puede llegar a tener problemas respiratorios porque así como se le hinchan los pies se le hinchan también de líquidos se acumulan los pulmones entonces tienen dificultad para respirar pueden hacer calambres pueden hacer debilitar muscular de todo el organismo se empieza a debilitar y obviamente el corazón también puede hacer un paro cardíaco es una de las complicaciones entonces cuando un paciente da diálisis tiene que no tener nada de estos síntomas entonces yo estoy haciendo generalmente un paciente que entra a diálisis lo hace interdiario cada dos días esa es la frecuencia tres veces por semana entonces cuando un paciente va de una diálisis a la otra se le tiene que pesar para saber cuándo el exceso de peso tiene para que durante la diálisis se le saque ese peso ¿no? no más porque si se le sacan más las horas aproximadas un paciente que entra a diálisis puede estar de tres horas tres horas y media o cuatro horas sometido a la diálisis dependiendo de su estado dependiendo de cuándo internacionalmente creo que son cuatro horas que se debe diálisis a un paciente es para diálogo ¿no? como te decía tres horas y media es el promedio general tres horas se le da al que no está tan comprometido o sea un paciente está diálisis cuando tiene una pérdida de la función renal por el hemato no total o sea ¿cómo te explico? nosotros nuestro cuerpo tiene que botar las toxinas el riñón lo hace así es cuando el riñón no bota completamente el riñón puede funcionar poco o sea muy disminuido y con ese poco está la de solucionar el problema ¿no? entonces cuando tiene menos del 15% de función renal el paciente entra a diálisis ¿no? obviamente ahí todavía orina algo pero cuando va bajando menos porque el 10% 10% funciona ya solo el 10% no más funciona entonces orina menos por lo tanto tiene más cuidado cuando esté debajo del 5% ya casi no orina nada dos o tres botas nada más al día casi nada y cuando esté en cero ya no orina absolutamente nada o sea eso es progresivo entonces no todos los pacientes que están en diálisis ya están sin orinar o sea orinan es variable por eso que es variable depende del grado depende del grado no entra con cero no entra con cero pero al final va a llegar a cero con el tiempo ¿cuántos años se puede realizar una persona? muchos años ahí quiero quitar esa ¿qué decimos con muchos años? 10, 20 es difícil poder adivinar cuánto tiempo un paciente pueda vivir con la terapia de diálisis lo que sí le puedo decir es que la diálisis ha mejorado tanto en los últimos años que podemos tener un paciente muchos años en buen estado de vida y haciendo su ritmo normal ¿y esto por qué? yo todavía así que conozco pacientes que tienen 30, 40 años en diálisis ¿no? hay pacientes que hoy empiezan la diálisis y por su mal estado que están con otras complicaciones más no aguantan tanto y pueden durar una semana un mes un año y fallecen pero hay otros que pueden durar 40, 30 años ¿cuántos de los cuidados que tiene que hacer del cumplimiento de la terapia del tratamiento un paciente que es responsable va muy bien ¿no? cuando hablamos de los adultos mayores el inicio de la diálisis por ejemplo para los pacientes adultos mayores va a depender del estado general del paciente ¿no? yo tengo un paciente de 85 años independiente hace sus cosas normal se lava se peina come todo y de pronto le falla el riñón y empieza a hacer los síntomas que son rápidos entonces una vez es violento claro ese paciente que estaba estable que podía vivir independientemente yo lo puedo poner al diálisis y él lo que le puede ayudar es el tiempo que le puede ayudar pero tengo otro paciente que tiene 85 años pero ponte tiene enfermedad cerebral está postrado en cama en ese paciente hacerle la diálisis sería inhumano ¿no? entonces de acuerdo a la condición del paciente la verdad no es una contraindicación de hacer la diálisis es la condición del paciente entonces uno evalúa eso si el paciente puede recibir la terapia y con esto va a ir bien va a restituir su ritmo anterior tiene razón tiene sentido la diálisis pero si no fuera así sería someterle a un procedimiento inhumano porque muchos no toleran la diálisis hacen shock se desmayan salen con muchos calambres o sea no toleran la diálisis ¿es normal que un paciente que se realiza le dé calambres? no es normal no debería ¿y cuál sería digamos lo que está ocasionando? ¿por qué pasa? los calambres en un paciente que esté en diálisis va a suceder porque le han sacado mucho líquido durante la diálisis entonces al sacarle demasiado el organismo pues le sacan de los músculos para evitar que siga haciendo calambres y hay que darle líquido ese mismo instante de darle agua líquido el calambre da por falta de líquido así es Angie Calle pregunta si esta enfermedad ocasiona alteraciones hormonales por supuesto sí buena ley hay alteraciones hormonales sobre todo cuando tenemos un paciente que tiene pérdida de proteínas es decir cuando se ha dañado la estructura del riñón y entonces este empieza a botar proteínas y va también a botar hormonas una de las hormonas que frecuentemente se elimina así junto con las proteínas y todo es las hormonas tiroideas entonces pacientes pueden hacer hipotiroidismos ¿no? pueden hacer también problemas de las glándulas suprarrenales pueden producir exceso de de su trabajo ¿no? entonces estos hiperparatiroidismos pueden originar ¿qué cosa? pueden originar en el paciente destrucción del hueso y la consecuencia de esto muchos de los pacientes hacen fracturas de la columna o de la columna exactamente ¿no? de cualquier parte de las estructuras o sea podría decir en todo caso que a un paciente renal que se realiza debería tener un suplemento alimenticio y nutricional adicional un paciente que está con problema renal dependiendo del grado de lesión renal te comento un paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene 5 estadios ¿no? los que van a diálisis están en estadios 5 el 5 el 1 es que está empezando el 2 ya está algo más complicado pero todavía estable el 3 es el punto medio en el cual ya vamos a empezar a ver anemia ¿no? un paciente que está con anemia y tiene falla renal ya está en estadios 10 por lo menos ya está en estadios 3 ¿no? y luego a partir de esta empezamos a ver que está perdiendo proteínas por la orina orina con bastante espuma ¿no? es una de las características los síntomas de repente que nos puede indicar de que el riñón está fallando en un grado alarmante si, si empieza a ver perdida con espuma ¿no? como cuando ha lavado la ropa y se forma así a veces uno cuando mixiona pues forma un poco de espuma es lo normal pero cuando ya es así como si hubiera lavado la ropa como la base ahí estamos hablando ya de una perdida importante de proteínas ¿no? en el siguiente grado estamos en grado 4 y hay pacientes aparte de lo que hemos hablado se agrega también ya enemas hinchazones en los pies entonces ya el paciente empieza a tener ya problemas de enemas ¿no? y en el estadio 5 aparte de todo lo que hemos hablado se agrega también la intolerancia alimentaria no puede alimentarse bien empieza a tener náuseas le quitas el apetito claro a través de la anemia en esa etapa ya el paciente está reteniendo la urea que es el que da todos los síntomas ¿qué síntomas da un paciente que tiene urea? un caliento bien característico a orina la urea es el aliento urémico el paciente empieza a tener náuseas vómitos en las mañanas solamente en las mañanas en el día le pasa ¿no? luego el paciente puede tener problemas por ejemplo respiratorios dificultad para respirar porque ya está haciendo una congestión pulmonar puede hacer dolores en el pecho y eso le puede originar un paro cardíaco también el paciente puede empezar a tener sangrado por la nariz por la boca o a veces defecar ya sangre esos síntomas que les estoy hablando son los síntomas ya graves en los que el paciente tiene que entrar al diálisis ya ya si no se le hace la diálisis inmediatamente puede fallecer ¿no? en los casos más cerebros estos pacientes pueden entrar en coma ¿no? y entonces que coma el otro reconoce que hace trastorno sensorio y entonces ya tiene que hacer delirio así es muchísimas gracias por sus enseñanzas realmente como comenté desde un inicio no cuidamos estos órganos y creo que ninguno y más aún como es una enfermedad que no da síntomas sino hasta el último momento nos hace realmente caer ¿no? en el que vayamos al especialista cuando ya todo realmente está muy avanzado doctor su teléfono por favor ¿dónde se lo ubica? bueno yo estoy trabajando en un hospital de emergencias de Villa El Salvador ¿no? todos los pacientes que tienen SIS del área sur de Lima pueden tranquilamente pedir su referencia para que yo los pueda atender allá de forma particular también tengo un consultorio yo los invito si quieren hacer sus chequeos sus controles su teléfono porque va a haber muchísimas llamadas doctor y con un descuento especial sobre todo todos los que llaman de para gente grande claro claro que sí es el 943 861 994 bien creo que está saliendo en pantalla está saliendo en pantalla es el celular del doctor Guamaní el este frólogo hay que recordar que nuestros riñones es un órgano muy importante no hay que descuidarnos porque después puede ser tarde nuevamente muchísimas gracias doctor y estamos conversando hasta la próxima porque hay muchos realmente que informar a la población para poder prevenir de enfermedades muchas gracias gracias por la invitación este Laura yo simplemente me llamo cada vez que ustedes necesiten es muy importante tocar estos temas si hay que hacer más yo encantadísimo porque mi intención es que los pacientes puedan evitar llegar a estadios en los que nosotros nos hacemos muy poco un saludo de Marilyn desde Chincha gracias bien amigos de esta forma nos estamos despidiendo el programa del día de hoy muy fructífero con mucha información y si ya sabes si tú deseas hacer una consulta quieres alguna duda deseas que toquemos un tema y escríbenos a través de la plataforma o comunícate al 659-4600 conmigo será hasta el próximo miércoles nos vemos chau chau chau